En el marco de la celebración de los 47 años del Barrio 20 de Agosto se realizan torneos de microfútbol masculino en la categoría abierta, microfútbol infantil, microfútbol femenino y torneo de voleibol y baloncesto. Somos del Barrio 20 de Agosto y durante mucho tiempo hemos promovido y fortalecido el deporte y la cultura y queremos entregarle al Barrio 20 de Agosto en sus 47 años el 14º Festival Folclórico, Cultural, Artístico y Deportivo del sector nororiental, demostrarle a toda Barranca Bermeja que en el nororiente también se construyen caminos para la paz con el deporte. Estas actividades tendrán lugar en la cancha polideportiva de este barrio y se espera el acompañamiento de la comunidad barranqueña. Es por esto que los organizadores del evento extienden la invitación a participar de estas actividades organizadas para integrar a las familias del distrito. Y por eso la invitación es que todos los días a las 7 y 30 de la noche vengamos a celebrar en familia por la fraternidad y la recuperación de los valores de nuestra gente, de nuestra sociedad.